A todos nos gusta que en lugar de una, salgan dos. Las buenas noticias. O el desayuno en la cama. Y por supuesto, a todos nos gustan los caprichos. Hoy piden Just Eat y disfruta de la mejor comida a domicilio. Descárgate la aplicación de Just Eat en tu móvil. Hay un orangután en mi cuarto y no sé qué puedo hacer. Ha cogido mis juguetes y mis zapatos también. Va saltando entre las plantas y siempre grita U. Me ha tirado el chocolate y he lisqueado el champú. Hay un orangután en mi cuarto y yo no quiero que esté. Le dije que se marchara, pero no quiere entender. Orangután de mi cuarto, te tengo que preguntar. ¿Por qué te has ido tan lejos si este no es tu lugar? Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Nos destruyen nuestra casa para haceros champú y gel. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Se llevaron a mi mami y a mis amigos también. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Buscan aceite de palma y del fuego me escapé. Orangután de mi cuarto, ahora sí sé lo que haré. Eso es una injusticia y por ti yo pelearé. Compartiré vuestra historia y más gente juntaré. Orangután de mi cuarto, te lo puedo prometer. El bosque es vuestro derecho y allí podréis volver. Dedicado a los 25 orangutanes que perdemos cada día, dile a la industria del aceite de palma que pare de destruir los bosques. Firma la petición.